Muy bien, nos acompaña Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América y presidente ejecutivo del Museo de la Diáspora. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, vamos a empezar escuchando lo que ocurrió, que es muy interesante en esta audiencia del Congreso con María Elvira Salazar. Adelante. That would mean that the Cuban regime would then have a series of more ability to borrow money, to gain oxygen for the repressive apparatus. Is the State Department planning to remove Cuba from the list of terrorist states? Yes or no? We are not planning to remove them from the list. Good. Let me just be very clear. Yes. As you know, there is no automatic or required review. There are a number of members who have been interested in this question. The law provides very clear criteria to rescind designations. There is an extremely high bar to do that. Okay. So do you think that up to this hour Cuba has met or not met that high bar? As we speak, it clearly is not. Good. So that means that you commit right now in public under oath that the State Department is not planning to remove Cuba from the list of terrorist states. What I commit to is if there is to be such a review, it will be based on the law and based on the criteria in the law established by Congress. And as I said, it's a very high bar. Good. So then I interpret that you are not thinking about doing that in the near future. Thank you. Well, it's clear, María Elvira, ¿no? In that sense, what do you think? Well, first, this demuestra that one of the great victories that has had the exilion has been the election of María Elvira Salazar. María Elvira, to the point where there were some doubts about if María Elvira, who interviewed Fidel or Maduro, has done an incredible job in the Congress defending this community in the name of the exilion cuban. And it seems like a fiscal in leaving and not letting them escape with vericuetas or with trying to leave the things a little ambiguous. So I thank you. And it's something that is something that is really nice to have a representation like that. And I think it's been the representation of the cubans-americanos in general that has led to this point. The insistence of María Elvira, the promotion of the issue of the comunism that has carried out Carlos Jiménez, especially with the issue of China, and he always talks about the issue. Marco, of course, who is also someone who is always taking that issue and using his power to influence it. Ayer Marco interrogated a Blinken. And, above all, Bob Menendez. No podemos olvidar la posición que él tiene como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que además es alguien que tuvo dentro de su equipo de trabajo a Blinken. Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, era parte del grupo, del staff, del grupo de trabajo del Comité de Relaciones Exteriores que hoy en día preside Bob Menendez. Entonces hay una relación directa. Y más o menos lo que hemos visto en estos últimos dos años es que tanto Blinken como Biden le han dado, no quiero llegar al punto de decir un poder de veto, pero definitivamente consultan con el senador Menendez antes de hacer cualquier tipo de cosa sobre Cuba, con lo cual todas las artimañas que han hecho los procastristas dentro del Departamento de Estado, y que hay muchos, como Emily Mendrala, avancan hasta cierto punto y cuando llegan a la oficina de Blinken o a la Casa Blanca por el acuerdo que tienen con Bob, los frenan. Y esto ha sido en gran parte un resultado de eso y de la insistencia de nuestros congresistas locales republicanos. A ver, interpreto esto como un análisis, por supuesto, de la pregunta de la congresista María Elvira, pero si analizamos con pinzas, digamos, la respuesta, ¿no hay un momento en que resbala y se escapa el secretario de Estado? Muy poco, pero creo que es más por oficio que por fondo. Es decir, casi todos los jurócratas cuando van frente al Congreso no quieren hacer, sobre todo porque los jurócratas muchas veces tienen el peor de los dos mundos, tienen responsabilidad sin poder de decisión. Es decir, Blinken no tiene... ¿Para los diplomáticos? Sí, porque, ¿qué sucede? Que si mañana Biden decide hacer lo contrario, él va a haber puesto a su presidente en una situación incómoda. Entonces, siempre tratan de mantener de una forma que pudieran luego escaparse. Como decir, bueno, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo es que eso, quitar a un país de la lista de países terroristas es un estándar muy alto y yo no creo que hoy en día Cuba lo ha cumplido. Pero dentro de la ley haré lo que... Entonces usted se compromete y dice, bueno, yo me comprometo a cumplir la ley, que tiene que ser lo de la ley. Y dice, claro, pero ya tú dijiste que no crees que lo cumple. Y es como una forma de decir, esa es mi posición hoy, pero no quiere decir que no pueda cambiar mañana. Ahora, María Elvira muy hábilmente le dijo, pero por el futuro próximo no lo va a cambiar. Cosa que él nos retó. Claro, claro, ¿no? De hecho, esa es la misma interpretación que hizo el régimen castrista. Vamos a ver la reacción del canciller del régimen, que la hizo por escrito. Es breve, pero yo creo que queda clara. Dice que el señor Blinken confirma lo que era evidente. El actual gobierno de Estados Unidos nunca tuvo la intención de corregir la injusta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo establecida por Trump, pues le resulta conveniente para su criminal política de asfixia económica. Esto es un juego de marabares lingüístico. No sé por dónde entramos ahí, ¿no? Porque... Bueno, primero que todo, mira. Es el acto de presionar el derecho. ¿Por dónde entramos? ¿Por qué hay tanto? Primero, asfixia económica es lo que hace la dictadura al pueblo cubano. Vamos a empezar por ahí. El verdadero embargo que tiene el pueblo cubano es el embargo de la vota. Es de su propio gobierno. Es de su propio gobierno. Bueno, pero segundo, eso no es algo puesto por Trump. Eso es algo que viene desde hace muchísimo, desde que se comenzó el proyecto de esa lista. Porque Cuba... Obama fue el que lo quitó. Era el país que más tiempo llevaba en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo cuando Obama, a pesar del barco de Colombia y del barco de Panamá, con armas para Corea del Norte, nada menos, aviones, piezas de aviones, le sacó de la lista petición de Cuba. Obama cometió un error que fue el mismo que cometió Bush al sacar a Corea del Norte de esa lista, que es, la sacan no por la evidencia, lo sacan por motivaciones políticas que ese presidente tiene en ese momento... Para entregarle algo, a ver si entregan ellos algo a cambio. Pensando que van a negociar. Y por supuesto, sabemos por experiencia, por lo menos en este exilio, que los comunistas simplemente ven eso como un punto de debilidad para empezar luego a pedir más. Ya hagan este espacio, voy a ganar el próximo. Y eso no conlleva a nada. Pero nunca ha habido razones para quitar al gobierno castrista de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y eso es algo que, te digo, ese bipartidismo que hemos visto ahora en este Congreso da mucha esperanza sobre el tema de Cuba, porque una de las cosas que trata de hacer el canciller castrista es decir que es la ley de Trump para tratar de parcializar como están haciendo los Joe García y los Emily Mendrala de que esto es un tema de republicanos o demócratas. En realidad, en la ley Helms-Burton la apoyaron la mayoría de los republicanos y la mayoría de los demócratas, que es lo que Bob Menéndez siempre alude. Y ahora, en este momento, eso nosotros lo estamos utilizando a nuestra ventaja en dos formas. Primero, recién electo Biden, a las dos semanas de Biden salir electo, en el Museo de la Diaspora, la Fundación Inspira América organizó una reunión de todos los líderes electos cubanos, americanos, republicanos y demócratas, donde le dijimos al presidente Biden, señor Biden, esta política, porque ya iban por ese camino, los Joe García, los Raúl Martínez, no que sea política de Trump, esa no es una política de Trump, esta es la política de Estado de los Estados Unidos desde el año 1996, que se hizo bipartidistamente. Y eso convenció a Biden a frenar todos esos esfuerzos y comenzar ahora. Ahora, en este nuevo Congreso que tenemos, ese bipartidismo se puede utilizar de otra manera, y es la siguiente, tenemos el control, los republicanos, de la Cámara de Representantes, que ya empiezan a poder, María Elvira, Mario Jiménez, a poner proyectos de ley que adelantan, porque Pelosi les mataba los proyectos de ley, ni siquiera iban a un voto. Ahora esos proyectos pueden avanzar, pero ¿qué sucede? Cuando llegan al Senado y dicen, bueno, pero el Senado está en manos de los demócratas, pero está en manos de los demócratas por dos votos, y uno de esos dos votos es el de Bob Menéndez, o sea que es muy fácil obtener los votos que necesitamos para empezar en estos próximos dos años a adelantar legislación, y habría que ver si Biden la beta o no la beta, pero creo que hay varios proyectos ahí que creo que se van a poder mover en estos próximos dos años, y por lo tanto, más allá de tener pesimismo, tengo optimismo de que vamos a seguir adelantando, y va una cosa de las manos, a veces las cosas vienen por moda, últimamente las cosas van saliendo bien al exilio, y yo preveo que le van a seguir saliendo bien al exilio en los próximos dos años, y las cosas le están saliendo mal a la dictadura, perdieron este juego de pelota, párdenos. Ellos mismos dijeron que estaban salados, y hay que decir, antes de pasar al corte comercial, y tenemos más que, tiene consecuencias reales estar en esa lista desde el punto de vista económico, y por eso es que les molesta. Quiero hablar un poco de política local, también cuando regresemos, el gobernador...